Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Virgen del Adviento, esperanza nuestra De Jesús la aurora, del cielo la puerta Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Madre de los pueblos, de la mar estrella Llévanos a Cristo, danos tus promesas Eres Virgen, Madre de la Iglesia Llena, del Señor la esclava Del mundo la reina Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Virgen del Adviento, esperanza nuestra De Jesús la aurora, del cielo la puerta Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia